Bueno, esta canción que vamos a hacer ahora surgió hace seis meses con la llegada de un sobrino mío, así que bueno, la canción se llama Canción para Julián Canción para Julián Julián es así, un reflejo de amor, una luz de un mundo de sombra Julián es así, un reflejo de amor, una luz de un mundo de sombra Julián es así, un reflejo de amor, una luz de un mundo de sombra Un abrazo un no ridgar Verás que a la vida y que el saber lo que va siempre repilarás esta canción para Julián Música Julián vive en mí Como aquel corazón Que hace tiempo de género vivió Julián vive así Con sus ojos de arroz Nuevas caras gastadas en tiempo Y calla A quien quiera hacerte mal Y deja que tus sueños sean reales Verás que a la vida en que se le llama Siempre creerás Esta canción Para Julián vive en mí A quien quiera hacerte mal